El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Rubén Paz, llevó adelante la firma de convenio marco con instituciones de Santiago del Estero y la provincia vecina de Catamarca. A través de estos acuerdos se buscará llevar adelante un proceso de integración a través del asesoramiento académico y científico entre las entidades participantes, como así también garantizar el intercambio de actividades educativas, sociales y culturales. Nosotros queremos que nuestros docentes de Catamarca se puedan capacitar no solamente en la universidad, o sea, capacitarse en la Escuela de la Innovación Educativa, sino también la gente de los movimientos sociales que trabajan con nosotros en la Escuela de Artes y Oficios, sino también que puedan realizar licenciaturas, posgrados y todas las ofertas académicas y enfrentar a los desafíos y a los nuevos desafíos de la educación. Esta bimodalidad y los nuevos paradigmas de educación creo que merecen que nosotros desde Catamarca estemos a la altura de estas circunstancias. circunstancias que para nosotras la vemos beneficiosa y creo que lo mejor para nosotros es esta casa, la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es nuestra primera experiencia a nivel nacional con este tipo de capacitaciones y es una puerta de entrada de la Universidad Nacional hacia Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Vamos a tener una presencia importante en toda esta zona patagónica, lo cual a nosotros nos alienta a trabajar mucho. Quiero agradecer a toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional por brindarnos esta posibilidad de poder ser nexo entre la universidad y tantos docentes que quieren seguir formándose y capacitándose. Para mamás es una felicidad realmente poder brindar y firmar este convenio porque nos habilita posibilidades y dar posibilidades a un caudal de mujeres que no tienen ninguna cercanía, digamos, con este casa de altos estudios y a nivel académico. Entonces tener a la universidad acompañándonos y poder realizar actividades en conjunto, mancomunadas, para nosotros va a ser una herramienta para una transformación académica, política, social de muchas santiagueñas que nos acompañan en este momento y muchas más que se sumen en este caminar. En la sala del Consejo Superior de la UNCE se mantuvo una reunión con miembros y autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Referentes de este organismo a nivel nacional y local visitaron la universidad con el objetivo de llevar adelante proyectos mancomunados y gestionar espacios de capacitación. En este sentido, se propiciará crear áreas especiales dedicadas a la informática y la economía. Asimismo, autoridades universitarias destacaron la posibilidad de cumplir con los mencionados fines a través del aporte de la Escuela de Artes y Oficios, la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, la Escuela de Emprendedores y el Área de Egresados y Entidades Profesionales. A través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, se abrió la convocatoria a concursos para el ingreso a la carrera del profesional y técnico de apoyo. En esta oportunidad, se buscan profesionales para tareas de electrofisiología y microscopia, con una formación universitaria de grado con título en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica o Carreras y Especialidades Afines, incluida la Física. Quienes deseen formar parte de esta carrera del personal de apoyo, podrán postularse hasta el 23 de marzo del corriente año. Toda la información necesaria sobre requisitos y condiciones se encuentran disponibles en la página web oficial del CONICET. Gracias. 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 Gracias.